hola qué tal amigos y amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo tenemos en nuestras manos el p40 light déjame quitarle la funda para que lo veas de hecho vamos a seguir creando contenido para este dispositivo y bueno lo tenemos en este color como verde bosque es un verde verde oscuro y como sabes este equipo tiene no tiene los servicios de google no tiene nada de nada de la granje pero sin embargo ya podemos hacer varias cosas y en este vídeo te voy a enseñar de hecho lo probamos jugando call of duty de hecho ahí está el icono ahí lo estás viendo en este momento así como otros iconos que estás viendo que hemos instalado y bueno cómo instalamos con los libros porque éste este juego relativamente no lo vas a encontrar en la app gallery y te lo voy a mostrar déjame conectarme a la wifi porque para esto estoy desconectado entonces vamos a buscarlo aquí para que para que veas en el vídeo que no existe y aquí está con lo que vi déjame ponerle la off y bueno como puedes ver nada más bien en wallpapers dice juego móvil mobile a ver vamos a darle en mobile pero está hasta mal escrito mobile y bueno se está ahí una imitación de call of duty dice call of duty no sé ha de ser este un juego muy una imitación pues una copia un clon este ni bueno pues ahí aparecen otros call of duty mobile mira pero son los wallpapers o sea son los tapices no es el juego aquí también te ponen wallpaper son por los wallpapers para el dispositivo móvil pero no sale el juego no sale el juego entonces vamos a salirnos de aquí incluso lo buscamos en esta aplicación que se llama apps y que que por cierto si tienes un huawei te recomiendo que lo que lo instales porque te vas a encontrar la mayoría de las aplicaciones que normalmente utilizarías en un equipo con los servicios de google y aquí lo voy a buscar también o sea mira vamos a escribirlo de hecho aquí ya salió mira ahí sale a ver si encuentra algo vamos a hacer de cuenta que no lo tengo instalado porque has de saber que este juego pues si está algo pesado pues así como para desinstalarlo y volverlo a instalar bueno bueno incluso ya me lo detectó no pero fíjate que yo lo encontré no lo encontré en apps y que lo encontré en esta tienda en esta tienda que se llama apk pure es confiable no me ha salido ningún virus ni nada extraño incluso aquí me lo instalé aquí los descargue y aquí puedes descargar de muchos juegos que probablemente en la app gallery aún no aparece pero aquí aquí los puedes encontrar sin ningún problema entonces vamos a iniciarlo vamos a abrirlo ahí está iniciando voy a dejar correr el vídeo para que veas que no estoy haciendo trampa es más vamos a ponerlo aquí sobre la mesa y ponerle un poquito más aquí para que lo veas por fin mismo está bueno está descargando hay algunos datos y bueno pues es uno de los tantos vídeos de hecho vamos a seguir haciendo como te dije más contenido sobre este dispositivo que me parece interesante déjame bajarle el volumen porque no sabemos si esta música tiene derechos de autor porque como sabes pues ya estamos en la navidad y ya estamos a unos días por cierto felices fiestas si es que estás viendo este vídeo antes y si lo estás viendo después ya de que pasó la navidad pasó el año nuevo también espero que te lo hayas pasado súper súper cool bueno pues vamos a darle aquí en la equis como puedes ver ya estamos con nuestro usuario por cierto si tú quieres unirte si quieres jugar con nosotros porque es de saber que hago directos jugando con sus suscriptores entonces nos ponemos de acuerdo en el directo entramos a jugar partidas de free fire de call of duty de último bar hasta de a moncos bueno todos los juegos que tengan que ver con multi jugadores en esos entramos vale entonces pues vamos a participar vamos a echarnos una partida novato 1 vamos a iniciar esta se llama galleta confirmada que bueno antes era tenía otro nombre muerte confirmada me parece pero bueno ahora por cuestiones de la navidad le cambiaron el título y ahora se llama la galleta confirmada estamos esperando vamos a amigas vamos a iniciar a ver dejame subirle tantito a los días ya se quitó la música que básicamente no quiero tener problemas nada que ver con problemas de derechos de autor o sea yo respeto todo eso entonces bueno ya estamos como puedes ver estamos en la prepartida ahorita de hecho se me pasó la configuración del juego se me pasó la configuración pero ahorita te la muestro va con qué gráficos estoy jugando y ahorita vamos a ver la jugabilidad vamos a ver qué tan mancos estamos ahí está toda la banda como puedes ver mira te voy a mostrar rápidamente los gráficos deja irme aquí a la parte de gráficos y miras podemos ponerle hasta muy alta si quieres y vamos a jugarlo así lo voy a mostrar vamos a jugarle así vamos a regresar nos vamos a iniciar otra partida ok está iniciando ya la nueva partida bien ya estamos aquí esperando baja confirmada 10 contra 10 estamos utilizando la calidad gráfica a lo máximo de hecho lo estás viendo en este momento se ve mucho mejor los relieves incluso las sombras que producen las rocas las sombras de los soldados la bomba chale la bomba chale la bomba chale vamos a abrir la caja fíjate que se mueve chido, me gusta, responde bien rápido y hasta se ve la sombra del avión no más que sé esto está bueno vamos a escolar esa caja ah mami, me siento un barro vamos a escolar 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 corre, 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 corre vamos a escolar vamos a escolar la caja tomala ya no me dejó y lo ganamos bueno pues cuídate mucho en donde quiera que estés felices, felices fiestas felices fiestas